Mundial en el Campín. Gustavo Bolívar, desesperado, lanza descabellada propuesta. Al parecer el candidato a la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico no sabe qué más prometer para ganar las elecciones del próximo 29 de octubre de 2023. Gustavo Bolívar soltó la perla a cuatro días de la jornada electoral para que el máximo favorito y con amplia ventaja, Escaldo Fernando Galán, aspire por el nuevo liberalismo. Bolívar, que es la ficha de Gustavo Petro, presidente de Colombia, para llegar a la alcaldía de Bogotá, pelea con el independiente Juan Daniel Oviedo por llegar a la segunda vuelta y en ese sentido está acudiendo a todo lo que se le pueda imaginar para no quemarse antes de tiempo. En consecuencia, el libretista Gerardo Teño, de 63 años de edad, se atrevió a decir que, si es elegido como máximo mandatario de la capital colombiana, tendrá como objetivo en materia deportiva la consecución de la sede del mundial de fútbol de la FIFA. El ex senador se pronunció al respecto en la entrevista con Az, donde empezó diciendo, me parece que estamos llamaduras para hacer un mundial. Le calculó el año haciendo cuentas alegres. Estoy seguro de que no pasa en 10 antes de que nos den una sede para Sudamérica. Actos seguió la su propuesta. En 2038, para los 500 años de Bogotá creo que tenemos que hacer un mundial y no es por la edad ese regalo a la FIFA. Luego argumentó que el epicentro del campeonato sería el campín, pero debemos tener el estadio, por eso es que no podemos tener un estadio tan chiquito, y prometió que hará lo posible por conseguirlo. Anoten esto en algún lado, yo me la jugaría como alcalde a pedir la sede para Colombia. Lo particular de la idea de Bolívar es que un mundial lo piden uno o varios países, no el alcalde de una ciudad, y que se necesitan al menos 16 estadios de primer nivel por el número de equipos participantes. Esta propuesta hizo recordar otros planes idealistas del pacto histórico, como el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla que propuso Gustavo Petro en su campaña presidencial, y que después se quiso matizar.